Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay, seguimos jugando Demon's Souls Remake Vamos a el altar de las tormentas, así se llama, santuario de las tormentas, límite de la isla Venga, vamos allá por el bosque hay aquí Esta zona se me complicó un poquito antes, pero pude conseguir el Bracamarte de la luna ¿Cómo se llama? Bracamarte de la luna creciente, más uno Que por cierto es un Bracamarte que no se puede mejorar Pero no le hace falta, en teoría es como un Bracamarte ya mejorado a más 7 En teoría, ¿vale? Bien, porque ya está potenciado y con daño de magia, que es lo que nos viene bien también para la clase mago No sé si tengo algo que enseñarles, creo que sí, con respecto al último vídeo cuando nos cargamos al Demonio Igneo Me puse a subir de nivel, conseguí hierbas y de paso compré todas las magias al maestro de hechiceros Una de las magias es esta, protección Que ahora me aumenta bastante la defensa, creo Costaba 5000 almas esa magia, o sea que debe ser una magia interesante Creo que nos va a proteger bastante bien Y teniendo en cuenta que no tengo vigor, ni mejorada la vitalidad, ni nada Pues no nos viene mal Si noto que mejore bastante el daño que hago El daño mágico que hago, fíjense, casi mato a uno de un golpe Esto lo conseguí gracias a matar al último boss Que me dio 30 y pico mil almas Vale, vamos bastante bien, creo que esta zona vamos a poder avanzar bien Y a lo mejor en este vídeo de paso, pues nos pasamos a alguna zona más La siguiente, no sé si el túnel Colmillo Piedra o la que sea La segunda parte Ya veremos, ¿no? A ver, en principio Eh, ¿vieron esas sombras? ¿Esto puede ir por aquí? No Tendría que saltar desde arriba Por ahí creo que hay alguna cosa que puede ser interesante Una escalera, veis aquí Uf Uf, que me matan, eh Bueno, vamos a Vamos a ir por aquí Ixi Fíjense que siempre evadía esa trampa Pero me confié Y dije, voy a ir rápido y la esquivo Pero no me acordaba que dentro había una pared invisible O sea, una pared visible Una puerta oculta Está muy guapo como suena el ¿Saben a qué me recuerda? A Al juego ese de Harry Potter que va a salir Para Play 5 y tal Sonaba parecida Las magias en las varitas de ese juego Y suenan a través del mando de Play 5 Lo cual Es bastante raro para mí Porque Oye sonidos que no sabes de dónde vienen ¿Sabes? Pero está, está guapo también Lo único que suena Suena mejor el altavoz de este mando Que el de la Play 4 Pero sigue sin ser un altavoz de verdad ¿Sabes? Bueno Es un altavoz pequeñito Como el No sé Suena como Un poco falso Como el sonido que tiene un altavoz muy barato ¿Saben? O muy pequeño No sé cómo explicarme No creo que sea de mala calidad el altavoz Sino que simplemente es tan pequeño Que suena Como, no sé El ruido de un Tamagotchi o algo No sé Suena a máquinas No suena a sonido real Entonces No sé yo hasta qué punto es bueno que tenga sonido el mando Supongo que vale Pero Nunca me pareció algo Verdaderamente Importante ¿No? Ah, qué rabia, tío En fin Esos pasillos tan Estrechos Son malos para la magia Son malos, eh Son malos porque La magia tarda un rato En salir Desde que tú le das Hasta que la magia Empiece a funcionar Tarda un rato ¿Sabes? Y ellos son más rápidos Y en los túneles En los túneles te dan pal pelo Voy a cambiar Al Brack a Marte ahora Cuando esté dentro de los túneles Digo Y vamos a ir a por el bot De esta zona Que es Si no recuerdo mal Adjudicador, ¿no? Adjudicador Este es ya el quinto vídeo Podría jugar otros muchos juegos Creo que me darían más visitas Que este Sé que Ya pasé una serie De este juego Y ahora otra vez El remake Quizá pasó demasiado poco tiempo No lo sé Pero no va a tener muchas visitas Lo sé Y no pasa nada Pero sí Sé que hay un montón de juegos Que me darían más visitas Que esta Pero el vicio real Es el Demon's Souls Ahora mismo Estoy enviciando bastante Y tengo ganas De seguir jugando Vale, a ver ahora Cómo me libro De esta gente Es gonna costar Es el A ver, que coño es esto Mierda Madre mía, casi no los mato A los tontos estos Y creo que al otro lo maté Pero No lo vi morir, solo lo oí morir Oye, tengo 6.000 almas Oye, la bracamarte Estas matan muy bien Me compensa Que rabia Me compensa matarlos Con la bracamarte en vez de con magia Quizás sí ¿Cuánto dura la protección esta? Pues no lo sé Voy a intentar con esto A ver Me vendría bien el escudo Incluso Voy a intentar matarlos Con daño físico A ver Sí, tío Probablemente sea mejor esto Pues mucho más fácil matarlos Con el bracamarte este Que con Que con la varita La verdad Esos enemigos tan rápidos Si encima estás encerrado En un En un pasillo asqueroso Venga Bien Gracias al escudo No morí Que bien, tío Con la bracamarte Estoy avanzando bien Vale Aquí estaba este tío Cerrado Después de aquí A lo mejor Vamos a la torre de Latia Que hay muy buenas cosas Para magos Ahí Aunque es una zona Más avanzada del juego Y me da un poco de miedo Pero bueno Hacen unos ruidos Muy parecidos Al de los lobos Al morir Vale Ahí vamos A ver Por ahí veo un pasillo Y por aquí veo ¿Qué? Escalera Que puñetero Los esqueletos ¿Eh? Vale ¿Qué es esto? ¿El cuervo? El mítico El mítico cuervo De los souls Vale ¿Y aquí qué había entonces? Ah Esto ya está Bueno Pues por aquí No era el boss Quizás por aquí No Es que no sé por dónde Se va el boss Entonces bueno Vamos a investigar La zona Tengo 9000 almas Soy consciente No tiene pinta De que esto vaya A ningún sitio Lo de verdad Pues solo se me ocurre Que puede ser Por otro lado Pero no sé muy bien Por dónde No puedo subir Desde aquí Sí No sé A ver que hay aquí Un objeto Llave de cobre, ojo Esa llave me puede servir Para abrir la celda aquella ¿No? Vamos a ver si La encuentro De nuevo, creo que sé dónde está Sí, sé dónde está, ¿vale? Tengo que bajar todas estas escaleras ¿Más escaleras? Vale, por aquí Tengo que subir ahí de alguna De alguna manera Puede que el boss esté por ahí Y no por aquí, ¿vale? Pero ya que estamos aquí Y acabamos de desbloquear un secreto Gracias a explorar Vamos a ver de qué va esto No me acuerdo Creo que lo hice en el Demon's Souls Pero no me acuerdo de qué iba ¿Quién eres? Me has salvado Cielos, ¿cómo he podido caer en esa trampa? Parece que te debo una Soy Blige Ladrón de tumbas Para compensarte Puedo ofrecerte artículos útiles ¿Quién despreciaría un poco de ayuda En un lugar así? Eh No sé, la verdad Alma del héroe famoso No sé si esto tendrá alguna utilidad Ahora mismo no la veo Pero a lo mejor la tiene Vamos a buscar por otro lado Tengo 10.000 almas Probablemente debería volver al nexo 10.000 almas es un nivel Pero si vuelvo al nexo Tengo que volver a matar a todos los esqueletos Y la verdad Son muy pesados A ver, aquí arriba Hay peña muy pesada también Aquí dentro estaba este tío Y este es el escudo del adjudicador Es Uno de los mejores escudos, ¿eh? Del juego Chof, en buen momento me vine a En buen momento me vine a A curar No me acuerdo por dónde se iba Estaba casi seguro de que era por abajo Pero Vale, acabo de perder 10.000 almas Así a lo tonto Cuando a veces A veces pasa Bueno, es un nivel No es demasiado Pero da rabia El escudo del adjudicador Lo que tiene gracioso Bueno Es que te va Recuperando vida Qué buena esa tío Le das cuando vaya Bajando la escalera Y lo revientas A ver Cómo se llega aquí No sé si ir por arriba Otra vez Intentar ir a hacer esto Yo qué sé Hmm 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 Ah A ver gente Vamos ya a concentrarnos Y a ver si llegamos Al capullo este Y a ver Estoy mirando a ver si encuentro ¿Cómo llegar ahí gente? Un segundo Que no me acuerdo Vale, sé que es por allí Pero No lo estoy encontrando Y me frustro un poco Sé que es O por ahí arriba O por allí Juraría que por allí no es O sí No, por aquí no Bueno, vamos a probar No sé si era por aquí o no Pero Probando sabemos, ¿no? Ah, por aquí continúa el camino ¿Ven? Porque no podíamos ir antes Aunque no sé por qué Me suena que ya vine por aquí Pero no, no, no puede ser ¿Estos ruedan también? No, coño No, coño Que pesado las mantas estas del demonio Ven tío Que hay muchos esqueletos Yo creo que ya vine por aquí No, no vine por aquí Y si vine da igual porque Por aquí es por donde tengo que venir Me da que sí, sí vine tío Sí vine, pero me mataron Vale, pues vamos ya por el boss Que si no me equivoco está aquí ¿Saben? Un poco escondido No me apetece mucho No me apetece matar a este tío A ver, creo que este era de virar fuego ¿Verdad? Oh, oh, oh ¿Y eso? Vale, tiene este tío tan raro Cuidado, eh Este es el famoso adjudicador ¿Por qué atraviesan las paredes, tío? Fuck Fuck Estoy un poco nervioso Uff Listo, gente, me cargué al boss adjudicador Trofeo ganado Trofeo del adjudicador Tengo intención, amigos, de pasarme el... De conseguir el platino en este juego Me hace ilusión Ahora, no sé si lo conseguiré Pero mi intención es Miren, este tío me dio 15.000 almas 15.000 almas Almas de demonio entumefacta 15.000 almas es menos de lo que me dio el demonio acechador O sea, el acechador ignio Y eso confirma mi teoría de... De que estaba en un sitio de más nivel del que yo me tocaba, ¿no? En este juego, a diferencia de... Del Dark Souls 3, por ejemplo No puedes consumir las almas de... No puedes mejorar... O sea, no puedes consumir las fuerzas... Perdón, las almas de los... De los bosses Vamos al camino del ritual Aquí había un boss, creo... Sí Por aquí se va a una pelea contra una de esas mantas Pero una gigante Y además aquí está la mejor zona del juego Para levelar Aquí hay un tío que te vende cosas Creo que es el que salvamos antes Está mal Ese es el que más puntos da para farmear Añadieron cinemáticas por gusto Porque antes no estaba esta cinemática En el juego original no estaba esta cinemática Y los espectros no se veían así ¿Ven esos que...? Así sí se parecen, sí A ver No lo hice bien Tenía cuatro mil almas Voy a intentar recuperarlas Parece mucho más impresionante esta zona, sí Cuando la juegas en el Demon's Soul normal No parece... No da tanto miedo Pero así da mucho más miedo Joder, tío Puede que me esté haciendo demasiado daño por caída Por eso me mata, ¿no? Ojo, eh No, matar a estos es una tontería Hay que matar al fantasma Pero... Es verdad Acabo de conseguir sin querer Algo que había que hacer Y que la primera vez me costó un montón Vale ¿Por qué se está haciendo daño? Ah, le causé morragia, ¿verdad? Le causé morragia al maldito hijo de perra La bracamarte causa morragia Bueno, pues si no me equivoco Y si avanzo hacia allá Nos vamos a encontrar con... Con las mantas rayas feas esas Para el boss mantas rayas gigante Hay que equiparse casi seguro Con el anillo del ladrón No hay forma de que este tío no me mate Puedo ir por la derecha Que hay como un camino Pero está lleno de pesados de estos Voy a tirarme aquí Y ahora No Tiene una uña súper larga Ese detalle no se veía en... En el Demon's Souls original Hombre, está claro que este juego Así como un remake Está muy mejorado Pero... Entraríamos en el debate De qué es mejor Un remaster o un remake Porque para mí a este juego Le faltan novedades Pero... Por otra parte Siempre nos quejamos De que a los juegos No les hace falta cambio Si me tiro de ahí abajo Me mataré Vamos a probar Me está doliendo el cuello otra vez Esta postura Esta postura en este setup No me mola nada ¿Por qué? No sé Será de mirar Mirar a la cámara Es lo que me duele No sé O jugar así Y tener que mover la cabeza No apoyar bien el cuello No sé qué es lo que es Pero me duele El otro día terminé con dolor Así que con cuidadito Vale Otra opción es meterme por aquí Miren Manta Ah Son mantas muertas Esto en el Demon's Souls Ni me Ni me di cuenta Vale Aquí Yo diría Seguro Que hay que ponerse El anillo del dragón Del ladrón Para podértelo pasar Hostia A lo mejor me tengo que poner El del ladrón de tumba Para los aspectos negros Tened achievement Not No 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 Pero No No O No ¡Suscríbete! Restos de alma De aquí me están dando muchos restos de alma Que en principio ¡Ah! Aquí habían otra vez Otro espectro de ese Y otro de estos hijos de puta Pero estos dan más coraje Estos dan más coraje Porque si te matan a alguien Tienes que volver Y aparte Es cierto, estos tíos daban Bastante rabia A ver, yo solo quiero pasar No quiero molestar a nadie Ni que nadie me moleste Sé que me dejé Algunos objetos atrás, pero Eran dos putas yerbas, tío Ven, sabía que había algo ahí, tío Menos mal que escape Bueno, veamos Por aquí quizás Lleguemos a el boss Cuidado A ver, me tienes que dejar pasar Bien ¡Jos! Terrible esta zona, eh De loco Esta zona está Mucho, pero mucho mejor Vale ¿Y eso que da vuelta qué es? ¿Es algo malo? Ya podría haber una hoguerita Por aquí, tío A ver Espero no morir ¿Tengo piedras para latar? Sí Vale Voy a colocarme una de estas Porque puede que me haga falta Tengo el anillo Pero no me acuerdo Cómo se mataba este tío Ey Eso también me recupera el MP A ver Eh, un momento Ah Ah, vale, vale Cuidado Con este que ir callado Calladito Es otro boss Pensé que era la manta Pero se debe ser en la tercera parte De este mapa Es la segunda Que es esta A ver, pero Muy chungo, eh Ahora Ey, se ve muy bien Añadieron cinemáticas A cada pelea Contra un jefe Vale Yo creo que en teoría Este debería ser No fácil Siendo hechicero Porque Es ciego, ¿vale? ¿Qué? Sí, me acaba de dar bastante rabia Como se pueden imaginar Porque estábamos a tomar por saco Tenía la humanidad gastada, gasté una piedra de humanidad en eso Y sobre todo lo que más rabia me da es lo lejos que estábamos, tío Pero bueno Y todos estos esqueletos de mierda Ah, cierto, aquí había un truquito para matar a estos esqueletos Que no estaba mal Oh, tío, qué rabia, en serio Maldito ciego Además, me di cuenta que le hice muy poco daño con la magia Esperaba hacerle más Si pudiera cubrirme no habría problema Cubrirme y dispararle Si me pongo el otro anillo A lo mejor ya no me detecta Ok Vaya, esto me está dando un poco de rabia No lo voy a mentir Y me voy a ir, creo Es que no sería tan difícil matarlo seguramente Si justo cuando él va corriendo así Me quito Pues no me tiene por qué ver Pero me costó bastante llegar allí abajo Nada, tío Gente, voy a dejar esto aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Y hasta la próxima